Ah, duérame lo que yo, el charanguero es mi sonido María, me vítame la llevo yo, no me olvides que no existió Ah, duérame lo que yo, no me por el tío, no me por el polo María, me vítame la llevo yo, no hay que ir a vivir a lo loco Ah, duérame lo que yo, yo no tengo la culpa no María, me vítame la llevo yo, que a mí me diga que no te quise que yo Ah, duérame lo que yo, la que me da llevo yo, no me vítame la llevo yo, no hay que ir a lo loco Ah, duérame lo que yo, ah Ah, duérame lo que yo, no me por el tío, no me por el tío, no me por el tío, no me por el tío